El extrañable sentir, el saber de verdad de mi luz, y a ese nombre a qué mundo bendimos, y todo el juego de la juventud, nos comporta encima de él, y en el diario soledad de su mar, sobre el libro de su gloria y creer, más eterno y azul maratil, su suporta es la vida, es la honra, luz de Dios, de mi cura y de la, la suplente emoción redentora, donde vivirá, resuelve a triunfar, se hace un cigarro y tempranoso, que tiene a doleros y un creador, y nos habla con lengua gloriosa, que la guanquia y un mundo de brujo, la mujer de sonrisa y cantura, alegría del tío y del flor, y su infierno y su firmo de su mundo, con el espíritu y su firme de amor, que es la sube la suministra, el derecho de acción de mi mar, que es la mujer feminista, pero que no es feminidad, su suporta es la vida, es la honra, luz de Dios, de mi cura y de la, la suplente emoción redentora, donde vivirá, resuelve a triunfar, se hace música, que tiene y me goza, que tiene y me acogedro y cubre amor, y nos habla con lengua gloriosa, y la patria y el mundo de brujo, que tiene y me goza, 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 Gracias.